¿Qué es la Unión Europea? 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 El Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? El Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? El Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? Una de las batallas claves por el control del Senado Las peleas más determinantes aún son demasiado inciertas como para proyectar ganadores, sobre todo en el Senado donde existe el equilibrio de 50-50 donde hasta el momento se muestra que la Cámara de Representantes sí regresaría a control republicano según las últimas proyecciones Bueno, como les decíamos en los comienzos, el plano para dar resultados ¿Qué le parece? El país más desarrollado del mundo tiene un sistema electoral que no es modelo en ninguna parte